...este 26 de enero, sábado 26 de enero, de 8 a 1 en esta institución. La idea es que todas las personas que sean mayores de 50 años y que tengan problemas de baja visión, acudan para hacerles una evaluación. De ese modo, entonces, podemos captar diferentes problemas. Básicamente, está orientada a captar a aquellos pacientes que tienen catarata. Doctora, ¿la catarata en qué consiste? Sí. La catarata es la opacidad de un lentecito natural que todo el mundo tiene, que se llama cristalina, y es lo que nos permite ver bien. Si este lentecito se nos opaca, entonces empezamos a ver borroso. Los primeros síntomas que tenemos son que salimos al sol y empezamos a ver borroso. A veces tenemos visión doble o, en general, con disminución de la visión. Si es una persona mayor en casa que tenga esos problemas, pues manifiesten que hay esa campaña, invítenlos, va a ser una campaña que va a empezar muy temprano. La idea es de que tengamos la mayor acogida, ojalá, que esto se difunda, no solamente por esta vez, sino también a través de notas de prensa, porque necesitamos que los medios de discusión apoyen ese tipo de datos. ¿Solamente va a ser para mayores de 50 años? Es lo ideal, claro, mayores de 50 años, porque queremos captar las cataratas. La catarata realmente es un proceso normal, el envejecimiento, igual que las arrugas, es parte de la edad del envejecimiento, viene con la vejez, entonces puede llegar a la ceguera, sí, pero afortunadamente nos da una ceguera tratable. Eso quiere decir que el paciente se opera y recupera la visión. ¿Va a tener algún costo para que se van a asistir? La evaluación, no, la captación de pacientes, no, va a ser gratuita, ¿sabes? Les recomiendo que aprovechen, que somos dos oftalmólogos en esta institución, que estamos capacitados para poder darles toda la orientación, si es que además encontramos otro tipo de patrón. ¿El hospital cuenta con los instrumentos necesarios para cubrir esta campaña? Sí, por supuesto, este es un hospital que ya está en otro nivel actualmente, y que cuenta prácticamente con todos los psiquiátricos. Protegerse del sol, la radiación ultravioleta y ñeca es muy alta, es una de las más altas en el mundo. La recomendación es usar unas buenas gafas, unos buenos protectores que tengan una protección UV adecuada, alimentarse bien, porque es un proceso de distrés oxidativo, del envejecimiento, de la alimentación, entonces se recomienda también comer bien. Estamos en los baños permanentes, sino lo que queremos es captar más pacientes. ¿Cómo va la acogida de los baños? Bien, felizmente ya la gente ya conoce, están viniendo, pero lo que queremos es que sumamos un número de pacientes. ¿Hay preocupación de la población queña por querer tratar esa enfermedad? Sí, hay gente que ya tiene conciencia de esto, y bien, bien, ya conocen, y ahora ya la gente ya se documenta bien y ya sabe de qué se trata, en qué consiste y los temores a la carne. ¿Al día cuántos pacientes estará atendiendo usted, más o menos, una aproximada? ¿De catarata? De catarata, sí. Bueno, nos podemos atender más o menos un medio de unos 30 o 40 pacientes por día, y esto es como un medio de unos 30 o 40 pacientes. Gracias.